Sabias que tú me haces brillar Haces un día cualquiera un espectacular Juntos como debes ser La melodía alegra que me hace mover Tu energía me contagia Mi vida guida y cambia cuando estás Vive y ríe siempre Le dame más vida Mi vida muy feliz seré Con emoción no puedo todo Le das más vida a mi vida